muy buenas amigos en esta ocasión a petición de mi hermano les traigo un vídeo del survival del street fighter 5 vamos a jugar en difícil porque infierno está muy cerdo todavía me falta espero con el tiempo ir subiendo un poco más va a ser un gameplay algo corto nada más va a ser un solo round en una sola ronda en survival la verdad es donde llegamos ahora mi personaje favorito del juego al momento que va a recordar que este juego le falta aún por sacar personajes que van a irse actualizando mes con mes que te los van a vender con puntos de juego eso sí y hay que jugar un shingo porque te pide 40 mil puntos para comprar uno y te dan 50 puntos por pelea así que va a ser cabrón a los que han estado pendientes del canal han visto que he ido subiendo algunos montajes con algunas canciones de este juego próximamente también iré subiendo más voy a subir gameplay de shu shiwi un jueguito que estuvieron dando gratis ahora en la psn y también próximamente va a haber este el juego juego el jefe del zombi también lo que van a poner gratis en la psn bendita psn hasta que vio algo bueno avanzado la primera ronda quiero recomendar el canal de mi amigo nelson cual les voy a dejar en un link en los comentarios en la descripción perdón les voy a dejar su canal él está haciendo pues también igual montajes de anime en canciones hay a su gusto está subiendo muchos vídeos de shazuki y se los recomiendo igual si gustan pasarse ya sea por el arte de los videojuegos y también quiero mandar un saludo a la raza de resistencia gamer muy amables este subí un video ahí y me dieron una aceptación hay una buena aceptación que voy a mandar un saludo a ellos vamos a comprar una mejora salud así básicamente pues este es el modo de jugar offline del juego si tiene para que pelees con la pc en un survival yo lo estoy usando como entrenamiento me metí a las a las batallas de ranking fui subiendo de nivel llegué a la liga bronce se me cayó el autoestima y me empezaron a poner una puntuza algo me pasó llevaba una racha de 8 ganados seguidos dentro de la liga bronce no sé si es que estén muy perros o a mí se me subieron los humos y acumulé una racha como de 12 seguidas sin ganar y ahorita estuve nivelando un poco las cosas volví a jugar volvimos a la senda de la victoria esta perra la liga bronce y creo que hay otra súper bronce plata me imagino que súper plata y oro que es la más hasta donde yo he visto que la liga en donde se encuentra mi hermano y es ahí es que me pidió este gameplay aquí es mi hermano me pide gameplay en este juego y juega más cerdo que yo y digamos que es un novatín de la familia y si a los que me han visto fueron juegos de pelea que han jugado conmigo y que piensan que juego muy bien en los juegos de pelea déjenme decir que mi hermano y se juega mejor yo soy una papa en estos juegos cuando juego contra él próximamente tendremos un gameplay en contra de él y este juego es de los personajes nuevos que se debutan en el super fighter con este en este juego junto con laura laurita machuda con este momento se ha convertido en mi personaje favorito no sé qué tanto dure este gameplay les aseguro que no va a ser muy largo porque va a ser hasta donde sobrevivamos y ahí lo voy a cortar no va a ser más de 15 minutos eso sí se los puedo asegurar y luego menos con las mejoras de salud que me dan mejoras de salud baja carajo madre se va a poner muy perro si sigue si se va a poner muy perro en modo supervivencia pues es uno tras otro tras otro únicamente las mejoras de salud lo demás tu salud se queda como está cada cinco peleas que están en el escenario he llegado hasta el escenario 22 hasta la pelea 22 es lo más que he avanzado es que no decirles que de ahí se pone muy perro y a partir del 20 empiezan a jugar muy puerca las PC en infierno únicamente me parece que he llegado al 12 si mal no me acuerdo en infierno si no avance mucho me quedé muy muy corto en cuanto a juego no subimos toda la barra el objetivo para no decir que fue un fracaso este gameplay es llegar de perdido al 15 claro si lo superamos pues qué bueno bueno vamos en el 8 para experimentar el 8 novedades no ha habido muchas el día de hoy salió la actualización 3.50 de playstation probablemente se va a poder hacer este va a poder jugar tu playstation 4 en tu PC lo que me lleva a decir que tal vez pueda hacer unos gameplays un poco más largos pueda traer más videos de playstation los días que no ha habido chance también para grabar un video he estado haciendo directos de este juego, del PJ, del Uncharted he tratado de traer contenido muy seguido al canal les dije que lo iba a desabandonar el dato curioso de este escenario me encanta a mí ese oso que aparece ahí atrás y volviendo al tema entonces ya traigo más contenido estuve trayendo directos del Uncharted esta vieja Karim es uno de los personajes que yo quiero dominar pero si de momento mi personaje favorito es Laura en segundo lugar pondría a Karim me gustó mucho, jugué con ella y me gustó mucho, me gustó mucho su traje alternativo vestido acá bien elegante todo negro ahorita de momento jugando en online estoy juntando puntos para comprar el otro traje de Laura me faltan únicamente ganar 4 peleas para completar el otro traje no subir no, no desde están dando de 50 puntos por pelea ganada, si no ganas te dan pura pura reata payaso y pide 40 mil para desbloquear un traje no me quiero imaginar cuánto traje para desbloquear un personaje pero de que nos va a tener mis ocupados un buen rato nos va a tener ocupados un buen rato en una de esas sale mejor comprar el season pass que no creo que ni yo lo vaya a comprar vamos a desbloquear el antiguo porque no tenemos nada de prisa si un personaje viendo un gameplay me agrada voy a empezar a juntar pero si va a ser algo tardado sigue escenario 11 nos van a cambiar otra vez el mapa vamos a ver a donde nos mandan Inglaterra vamos a pelear contra la linda Carmen la onda de este escenario lo que me gusta es el señor el viejito que sale bailando atrás y vamos al escenario 12 vean que zapateado se aviente el señor poseemos la salud aquí es importante ir teniendo buena salud porque además sale un participante perro como es este cabrón bueno no es el infierno este güey está muy pinche roto tiene la habilidad de envenenarte uy cabrón les digo si no le pegas te estás envenenado y te vas restando salud hasta que le des un chingazo o hasta que pase cierto tiempo pero yo estuve jugando con él no tal vez no fui muy bueno vean, vean, vean tal vez no fui muy bueno con este usándolo pero me agradó su estilo de pelea igual próximamente me ponga a practicar con este personaje con fan a ver que le puedo aprender vean 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 el zapateado del señor las mejores puedes las vas comprando con los puntos que te va dando el mismo juego riu 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 se nota que a riu le metieron mucho presupuesto en el diseño es un juego que gráficamente se ve muy bien el gameplay está muy bueno ha sido juzgado de este es un juego completo pero es un juego sabes a lo que vas es un juego que está digamos que más enfocado para la raza que es de aficionada a estos juegos para la batalla online sinceramente en algunos juegos de pelea yo no juego para nada en modo arcade me la vivo más en el online así que básicamente no me caló mucho que este juego no tuviera digamos que en modo arcade historia tiene muy corta y muy mala pero tiene me tardé como una hora y media en acabar todas las historias de todos los personajes que están en el juego al momento que lo compré no sé no sé va a salir una historia más actualizada más adelante puto ay zombie es lo que comentan va a salir una historia más más ruga más actualizada más larga más agradable de jugar y unos chingo bison bueno seguiremos hablando de esto en otra ocasión amigos nos quedamos en el escenario 14 igual después traigo con otro personaje a ver a donde llegamos espero este video les haya gustado si comentan dan like o comparten sería algo que yo les agradecería mucho y yo los estoy viendo en siguientes gameplays bye bye y y y y y y y